Hola Juan, muy buenas noches, estamos todos listos para la fiesta latina Candela, ¿en dónde se llevará a cabo esta fiesta este año? Bueno, este año la primera fiesta se realiza aquí en Berna, en el Nacional, es un tour que hacemos de visita aquí a Berna, Suiza y empezaremos a hacer el tour por acá, alrededor de Suiza y bueno, llevaremos Candela a todo Suiza, poco a poco, paso a paso. ¿Cuántas personas esperas este año? Ah, este año por Candela, esperamos, más que todo en Zurich, que es la parte principal de Candela, esperamos a partir de 2.000 personas porque hemos ampliado el ambiente, 3 pistas de baile, más promoción y bueno, buenas nuevas presentaciones, nuevos shows, profesionales shows y bueno, buena fiesta para todos. Muy bien, entonces nos espera mucha diversión esta noche, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, igualmente, gracias. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo se van? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, ¿cómo se van? Desde Turquía. ¿Túrquía? ¿Y qué esperan de esta noche? No sé. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Verdad, ¿verdad? No sé, sí. ¿Estás bien, señor? ¿Sí? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Verdad, ¿sá? ¿Cómo se van? ¿Y qué esperan de esta noche? ¿Verdad, por esta canela? ¿Verdad, pañemos un poco salsa, para bailar? ¿Hoy poco salsa, para bailar? No, tampoco tan bien. ¿Verdad, ¿verdad? Es más solo para bailar. ¿Cómo se va a hacerla? ¿No, no? Sí, sí, sí. ¿Verdad, no? ¡Oh, esta música! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Vos Bernanbacher? ¿Vos Bernanbacher? ¿Vos esperan de esta noche? ¡Vos esperanza! ¡Vos esperanza! ¡Vos esperanza! ¿Pueden bailar Salsa? ¡Vos esperanza! ¡Vos esperanza! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Mädels! ¿Cómo se pueden ver? ¿Dónde? ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo han estado? ¡Has 6 horas! ¡Has 6 horas! ¿Y les gusta la música? ¡Muchas gracias! ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¿Pueden bailar Salsa? ¡No, no! ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¿Cuál es la semana que llegue? ¡Vos tú! ¿Cuál es la semana que llegue? ¿Has esperanza? ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¿Cuál es esperanza? ¡Hasta! ¡Has esperanza! ¡Has esperanza! ¿Cuál fue el plazo de esta? No, no, no. No, no, no. Nos vamos a sorprender. ¿Puedo hacer un plazo? Un poco, estamos muy bien. Tenemos un plazo y nos vamos a practicar. ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! De... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Cantón? El Cantón Bern. ¿Pasa Rodríguez? ¿Vasas para la cantera? Sí, de danza, ¡Verdad! 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 hola hola carnaval está ótimo amanhã vai ter carnaval brasileiro no mapa mundo eu sou a mari joe e vou desfilar amanhã lá quero muita gente lá amanhã a gracia bonanautis hallo guten abend woher kommen Sie? Fribourg Fribourg? also wie viele Stunden haben Sie in diesem Wetter? ich habe zwei und halb in diesem Wetter ok und Sie kommen da seit 6 Jahren? hoffentlich ja das melden Sie das melden Sie das melden Sie ja ja was erwarten Sie von dieser Gesta Latina Termina? genau gute Party mal gute Party ist ja das erste Mal oder nicht? ja ja hoffentlich ja ja ich hoffe es ja ich bin ein bisschen der Anfang aber es geht ja sicher ok Sofie ist das? Nächste Hola, buenas noches, buenas noches grazie, buenas noches in donde vivem? na de que parte de Suiza nos visitar? Milano Milano ah no Italia vacanze si muy bien porque viene aquí a ver un grupo especial italiano si per weekend ok muy bien e abbiamo sentito che c'è la festa e siamo venuti appena poi balleremo un po sabe bailar salsa? un poquito pero hoy vamos a prender no? come? hoy vamos a prender a bailar si muy bien grazie mucha diversión no? grazie grazie grazie